El cuento Blanca, dedicado a todas las mujeres de Medellín, fue recopilación de cuentos de Tomás Carrasquilla Naranjo, publicado en 1964 por la Biblioteca Familiar Presidencia de la República. Este cuento reseña la historia de una niña, la niña, que se llamaba Esther, la cual tenía un corazón tan grande que para todas las personas alcanzaba. Era tan inteligente que usaba mucho léxico y palabras desconocidas, que le hacían tener una gran memoria para su corta edad. Quería mucho a la Virgen María, que era todo un terror pensar que no lo hacía. Era la consentida de la familia, sobre todo para el abuelo Pepito y el tío Máximo. Dicen que es el diseño de la mujer antioqueña que todos esperaban. Era con un cuerpo esbelto, con un pelo hermoso, con unos ojos azules, súper bonitos, que brillaban. También cuenta la desgracia de la muerte de su madre, ya que esta fue reemplazada rápidamente y fue causa de su antipatía. A los 17 años fue casada con el hombre que había amado desde los 9 años, pero este la decepcionó totalmente ya que ella no pensaba que el amor fuera así, y su Alberto Rivas se cansó de tanta bondad y amabilidad que no alcanzaba las expectativas de sus gustos. La historia se desarrolla en la cumbre social, siendo el negro Rivas la muestra de alcurnia y dinero de ostentosidad y viajes prestigiosos. Pierde a su primer hijo, y el segundo nace muy enfermo, 7 años después sana y llega a la vida de Esther Blanquita, la cual es una hija predilecta ya que le regresa la belleza y la hermosura de la vida a Esther, a pesar de la indiferencia de su esposo que trata de cubrir su ausencia con regalos caros. Blanquita se convirtió igual que su madre, buena, linda y bondadosa, al igual era muy linda físicamente, muy querida por sus familiares, más que todo por su abuelo Pepito y su tío Máximo. Llegó un día donde su abuelo le dijo que si ella le daba un gran regalo a él, la Virgen María le iba a enviar muchos pajaritos a cantarle a ella. Llegó el gran día donde ella le entregó su gran regalo a su abuelo y corrió hasta la última habitación de la casa. Aquí fue donde llegó un colibrí revoloteando y fue donde la empleada gritó muy fuerte ya que estaba el sombrero de Blanquita en la piscina y entonces llamando la atención de todos, Máximo se tiró a la piscina y la rescató, donde fue que encontraron un cuerpo blanco y muy deteriorado. Biografía de Tomás Carrasquilla Nació el 17 de enero de 1858 en Santo Domingo. Murió el 19 de diciembre de 1940 en Medellín, Colombia. Fue escritor y sastre contable entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Estuvo entre los movimientos del modernismo y el costumbrismo. Algunas de sus obras fueron Frutos de mi tierra, Salve, Regina, Extrañas de Niño, Grandeza, Ligia, Cruz, el Padre Cazafú, Superhéroe, el Zarco, la Marquesa de Yolombó. Gracias, mi nombre es Evita Maratiriabada del grado 9-6. Espero que les haya gustado mi video. ¡Gracias, mi nombre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.